Hola amigos, bienvenidos, soy Milton Camargo y esto es Dibujando Cart... Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Dibujando Cartoon, les recuerdo que este espacio es dedicado a toda esa gente que les guste dibujar y al mismo tiempo aprender de este tema. Lo que verán a lo largo de estos videos son los procedimientos que yo uso día a día para realizar ilustraciones al estilo cartoon, usando las herramientas de Clip Studio, unos que otros tips y sugerencias para poder lograr cosas bien interesantes. Ahora, si tu tienes alguna sugerencia, compartir mejores formas de realizar técnicas o algún tema que te gustaría que tratáramos en estos videos, te invito a que llenes en los comentarios esas ideas y de esa forma compartiríamos información que nos pueda servir a todos. Bien, ahora si a lo que nos importa y empecemos con el tema de hoy. Les mostraré como realizar personajes con vista de frente para que nos quede con una buena proporción, usando una de las herramientas más versátiles de Clip Studio Paint, la regla simétrica, y lograr ilustraciones simétricas. Para eso debemos entender qué significa simetría. Según Wikipedia, la simetría es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones, y otros objetos. Oye, oye, despacio cerebrito. Ok, ok, veamos otra definición. Ah, ya, preguntémosle a Google. Aquí está la definición de simetría, correspondencia de posición, forma y tamaño, respecto a un punto, una línea. Ok, ok, ah, qué términos tan complejos. No entiendo nada. Para entenderlo mejor, la simetría es una propiedad que tienen los objetos y figuras para ser divididas en dos o más partes y que dichas partes compartan características idénticas en forma, tamaño y orden. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Lo que queremos realizar prácticamente es dibujar objetos, bueno, en este caso personajes vistos de frente y que tengan esa proporcionalidad en sus lados derecho e izquierdo, y con la herramienta regla simétrica, de Clip Studio, vamos a ahorrar tiempo con resultados efectivos los diseños de nuestros personajes cartoon. Realizaremos con la herramienta lápiz algunas ideas que te pueden ayudar a la hora de diseñar nuestros dibujos. Ahora sí vienen los chidos. Bueno, manos a la obra. Esto empezó como un sueño, ahora vamos a hacerlo realidad. Bueno, ya tenemos nuestro Clip Studio listo, ya tenemos nuestro lienzo listo. Necesitamos saber cómo activar nuestra herramienta de regla simétrica. En la parte izquierda de nuestra pantalla vemos cada uno de estos íconos, son como las herramientas principales que tiene nuestro Clip Studio. Debemos de ubicar un ícono como si fuera una escuadra, vendría siendo esta. Cuando activamos este ícono se nos activan o quedan habilitadas las herramientas de reglas. Hay varios tipos de reglas en Clip Studio. El tema de hoy será regla simétrica, ubicamos la última opción. Cuando ya tenemos habilitada nuestra herramienta, entonces oprimimos nuestra tecla Shift y arrastramos con nuestro lápiz hacia abajo, tratando de dividir nuestro lienzo en dos partes iguales. Cuando soltamos nuestro lápiz de nuestra tableta, la línea que realizamos se va tornando como púrpura. Esta línea que divide nuestro lienzo en dos partes iguales, activará como una especie de función de espejo. Me explico. Voy a tratar de realizar trazos al lado izquierdo de nuestro lienzo y cada trazo que yo haga se va a ver reflejado en la parte derecha de nuestro lienzo. Haciéndolo de esta forma. Uy, esto se ve bien logradito. El tema con la simetría es que hay cierta armonía, cierta proporción cuando realizamos trazos de esta manera. Esto bien logrado puede convertirse hasta en una NFT. Y quiero ver más criptoartistas latinoamericanos, por eso estoy acá. Siguiendo con nuestro tema, estamos dibujando cartoon. Vamos a realizar un personaje random. Un personaje X. Vamos a realizar un personaje antropomorfo. Cuando me refiero a personajes antropomorfos es que son personajes, ya sean animales que describan ciertos objetos, pero que tengan costumbres o comportamientos humanos. Vamos a realizar una especie de óvalo. Cualquier óvalo que yo haga en la parte derecha se va a ver reflejado en la parte izquierda de nuestro lienzo. Este óvalo vendría siendo como los ojos de nuestro personaje. Como son los ojos de nuestro personaje, nuestro personaje necesita verse con cierto carácter. Siempre realizaremos nuestros personajes cartoon con los ojos juntos. Vamos puliendo, vamos puliendo. Esta parte de las pestañas, parte del párpado. Ya nuestro personaje tiene una mirada, pero no sabemos qué es. Inventémonos un animalito. ¿Qué podría ser? Uno de los animales más queridos por la gente. Se me ocurre que fuera como una especie de gato. Siempre, más o menos, terminando en la parte superior de los ojos. Vamos haciendo nuestros cachetes. En este caso, nuestro personaje como es peludo. Vamos a tratar de hacerle la textura peluda, pero que emule como si fueran los cachetes. Y aquí le hacemos como una especie de mentón, no tan pronunciado. Vamos con la trompa. Nuestro gatico está sonriendo mucho. Nuestros gaticos tienen bigotes. Vamos a hacerle dientecitos. Vamos a hacerle acá nuestro labio inferior para darle más volumen. Vamos a hacerle unas cejas pronunciadas muy gruesas. Nuestro gatico en este momento no escucha nada. Le hacen falta las orejas. ¡Imbécil! Te crees muy gracioso. Vamos a hacerle acá. El volumen de sus mejillas. Y nos quedó proporcionalmente bien dibujadito nuestro gato. Podemos habilitar y deshabilitar nuestra regla simétrica en caso tal de que necesitamos de pronto pulir o agregarle cosas que no sean iguales de lado y lado. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos nuestra sección de capas. Tenemos acá nuestra regla habilitada. Clic derecho. Y están las opciones básicas de nuestra regla simétrica. Vamos a deshabilitar la regla quitándole esta palomita. Visualización de la regla. La regla está ahí pero deshabilitada. Entonces lo que haremos es que cada trazo que hagamos vuelve a nuestra función normal y ya no va a tener la función de regla simétrica o función de espejo. Como lo hicimos. Nuestro gatico quedó muy guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Vamos a duplicar la capa. Vamos a borrar con su pro. Vamos a inhabilitar esta primera capa que realizamos. De nuevo vamos a habilitar nuestra regla simétrica y realizaremos otro personaje. Antropomorfo. ¿Por qué no? Algo totalmente distinto. Esta vez no hagamos un óvalo realizaremos un círculo. Un círculo no que sea un círculo tan achatado como un óvalo. Y empecemos a dibujar a ver que nos puede salir. Recuerden que si estamos dibujando personajes vistos de frente. Estos deben de estar con los ojos juntos y da la sensación de que este personaje no se esté mirando. Vamos a cambiarle la intención a nuestro personaje. Es decir, con nuestra tecla C vamos a tratar de borrar esta parte de acá. Recuerden que todo lo que hagamos en la sección donde estamos añadiendo los trazos también se va a ver alterado por las otras funciones del borrador. En este caso la tecla C para color transparente el cual nosotros usamos para borrar. Tratemos de mirar a ver que nos puede salir. No. 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 Bueno, hagamos algo distinto, esta vez los ojos un poco más grandes, las pestañas las realizaremos por acá, lo bueno con esto es que podemos jugar con las formas y aquí mirar a ver que puede salir, hagámosle a este una trompa más larga, una cara más alargada, ya saben más o menos de qué se trata, voy a deshabilitar un tris mi regla porque quiero hacerle a este señor burros, la señora mula, no sé, un súper copete, y vamos a agregar un detallito acá que nos va a ayudar a definir los rasgos de nuestro personaje, me olvidé de algo, habilitar la capa, la habilitamos con un cliccito y ahora sí podemos realizar, ya quedó, ya quedó nuestra querida amiguita, podemos realizar otro personaje más, por qué no, hoy nos dedicamos a personajes animales antropomorfos, que aunque son animales, se ve que tienen rasgos humanos, vamos a cambiarle sentido a esto, vamos a hacer algo distinto, en los ojos, vamos a hacer los ojos más grandes, mientras los ojos sean mucho más grandes, más tierno se verá nuestro personaje, recuerden que esos ojos deben de estar mirando al frente, deben de estar juntos, unas cejas bien pronunciadas, las cejas bien pronunciadas, o unas orejitas agachadas, y aquí, voy a deshabilitar un poco mi regla simétrica, y hacerle un peinadito, hacerle como el collarcito, y tenemos nuestros personajes, que no sea un animalito, hagamos otro, que no sea un animalito, hagamos otro, que no sea un personaje distinto, que no sea un animalito, que no sea un animalito, subygдуca, que no sea un animalito, que no sea un animalito, ah Kirman lo que hacer es la cual为什么, la cual no esSPilita, causarlem åtzРa... Nos veremos en otra ocasión Esto fue Dibujando Cartoon